En este video vamos a hablar del nombre de los fusibles del carro traducidos para que sepan a que circuito pertenecen en cuestión de fusibles nada mas hay que checar que tenga todos los fusibles que marca la tapa que sean del amperaje que marca la tapa y que funcionen ya tenemos un video para probar fusibles en el canal si no saben como pues ahí mero pueden aprender el primero dice que es Aircon Aircon es un fusible de 10 amperios del aire acondicionado Cooling fan es un fusible de 30 amperios para el ventilador de calefacción Sper es un fusible de repuesto de 10 amperios este sirve cuando alguna linea se quema o se echa a perder el una localidad de 10 amperios de aquí te puedes de aquí puedes reponer esa linea Horn es fusible de claxon de 10 amperios Headlamps se refiere a las luces de los faros de 20 amperios SM es módulo de control electrónico conocido como la computadora y es de 15 amperios Front Fog Lamps son las lámparas frontales antiniebla de 15 amperios TCU es la unidad de control de transmisión con un fusible de 10 amperios Blower Motor Blower Motor es el fusible del ventilador del radiador y es de 20 amperios generalmente Heated Glass es el desempañador de vidrios de 15 amperes Right este es Right Hand High Beam Luz alta del lado derecho 10 amperes Left Hand High Beam Luz alta del lado izquierdo de 10 amperes Red No Right Hand Luz baja del lado derecho Left Hand Low Beam Luz baja del lado izquierdo de 10 amperios Luz baja Right Hand Tail Lamp Luz trasera derecha de 10 amperios Left Hand Left Hand Tail Lamp Luz trasera izquierda de 10 amperios Aquí empezamos con los Relevadores Ignition Relay es el relevador de encendido Fuel Pump Relay Relevador de la bomba de combustible Cooling Fan Relay Relevador del ventilador de aire para la calefacción Tail Lamp Relay Relevador de luces traseras Cooling Fan Relay Low es el relevador del ventilador del aire de la calefacción en su velocidad baja Continuando con los que faltan Vendría siendo el Front Fog Relay Relevador de luz antiniebla frontal Horn Relay es el relevador del claxon Head Lamps Relay Relevador de luces delanteras Air Con Relay Air Con Relay Relevador de aire acondicionado Relevador de aire acondicionado ABS de 50 amperes obviamente es un fusible de 50 amperes de la ABS IP Fuse Box IP Fuse Box Fusible principal de la caja de fusibles Start Motor Starter o viene con la abreviatura ST es el fusible de la marcha o del motor de arranque Central Door Lock Fusible del control de seguro de las puertas de 20 amperes Hazard Lamps son las luces de estacionamiento o de parqueo de 15 amperes Room Lamp son las luces interiores del retrovisor o luces de cortesía Front Wiper limpiaparabrisas frontal de 15 amperes Cluster Fusible del tablero de 10 amperes Air Bag Fusible de la bolsa de aire de 10 amperes Power Window Fusible de vidrios eléctricos de 25 amperes Turn Signal Fusible de direccionales de 10 amperes Stop Lamp Fusible del ciclo P de stop de 15 amperes el ciclo P es el focote rojo del vidrio trasero que se prende cada que pisan el freno audio audio pues es el fusible del estéreo y todo lo relacionado con esto y por ultimo Cigar Lighter es el fusible del encendedor de cigarros entonces entonces en estos vendría vendría la mayoría de los fusibles y relevadores algunos vienen marcados diferentes dependiendo de si tu carro es austero o equipado y pues sería todo y y y y y y y Gracias.